Bueno, pues ya tenemos a los primeros mundialistas del Sevilla que han debutado en este Mundial de Sudáfrica. Son los representantes del Sevilla de costa de Marfil Zocora, que hoy ha hecho un partidazo, ha jugado de central, polivalente como el que más, el jugador del Sevilla. Le han sacado una tarjeta amarilla, como vemos en una entrada a Cristiano Ronaldo, y a pesar de eso ha aguantado perfectamente todo el partido e insistimos ha rayado a una gran altura. Y Romarí, que ha salido en el minuto 88, quizás ha echado un poquito de menos el fútbol de toque de Romarí, porque la verdad es que costa de Marfil ha dado mejor impresión que Portugal, al final empate a cero. Y ha debido de contar algunos minutitos más Romarí, que sin embargo, lo hemos salido para animar a esta costa de Marfil, potencial rival del Sevilla, perdón, de la selección española, en unos cruces para la siguiente fase.